Un saludo cordial. El Evangelista Semana narra el encuentro de Jesús con un mendigo ciego llamado Bartimeo a las afueras de la ciudad de Jericó. El relato es tan importante que los tres evangelios sinópticos lo mencionan. Los invito a leer el texto y permitámosle que nos hable al corazón. Comparémonos con cada uno de esos personajes, con el ciego, con Jesús y con la multitud. Es un relato que nos habla de la fuerza de la fe, de la dignidad humana y de la compasión. El mendigo se llama Bartimeo. Es nombre griego y significa hijo de Timeo, que quiere decir honor. Actualizando el sentido diríamos que es hijo o expresión de la dignidad. Está ciego y está situado al borde del camino. Es pues la imagen de los seres humanos colocados fuera del influjo ordinario de la vida, pero deseosos de ser reconocidos en su dignidad humana, es decir, de recibir el honor que merece su condición de persona humana. Nos recuerda pues a todos los abandonados en este mundo. Dándose cuenta que Jesús pasaba por ahí, imploró su compasión. Lo hizo con una convicción inquebrantable en contra de la multitud que trataba de callarlo. No pocas veces, al igual que la multitud, nos sentimos incómodos con quienes piden ayuda. Bien haríamos en no silenciarlos. La verdad es que cada solicitud de ayuda es una interpelación ética planteada a nuestra conciencia y a nuestro corazón. En la conciencia se examinan las razones para acogerla o rechazarla. En el corazón descubrimos cuál es la capacidad de compasión. Es interesante notar que cada vez que con buen corazón ayudamos a alguien, quedamos con la sensación de una conciencia tranquila y de un crecimiento en humanidad. Es lo que refleja la actitud de Jesús a diferencia de lo que hizo la multitud. Jesús escuchó el clamor de Bartimeo a pesar del bullicio y las opiniones contrarias de la multitud. Detuvo su marcha, se dio el tiempo para atenderlo y actuando así nos evidenció cuál es el actuar de Dios, cuál es la postura correcta, éticamente hablando, y la postura de quien quiera seguirlo. Su modo de ayudarlo también es importante. Además de escuchar su grito y llamarlo, le pregunta qué quieres que haga por ti. Lo que es una nueva forma de reconocerle su dignidad. Jesús busca que se exprese como persona y manifieste sus deseos. Pide su participación, respeta su autonomía. Quiere saber qué necesita. No lo presume. Bartimeo, por su parte, evidencia la fuerza de la fe. Movido por ella, implora la compasión de Jesús y vence los obstáculos que le impone la multitud. Quiere ver y salir de sus tinieblas. Lucha por ello. Jesús le dice que es gracias a tal convicción, o sea, a su fe, que recobra la vista. Movido entonces por amor y gratitud, decide seguir a Jesús. Deja lo que tiene, es decir, su manto, su hábito de sentarse al lado del camino a implorar compasión y se va entonces a caminar detrás de Jesús. Lo que quiere decir que inicia un estilo de vida en el que en adelante buscará hacer el bien, teniendo compasión de otros, y por eso su transformación no es sólo física, sino también espiritual. Nosotros hoy, en sentido alegórico, decimos que una persona está ciega cuando no sabe a dónde va, pues toma decisiones equivocadas. Igual que Bartimeo, nosotros padecemos muchas cegueras espirituales. Quizás estamos ciegos ante lo que es lo esencial del cristianismo y vivimos una fe teórica e inoperante que nos instala en la mediocridad de una práctica religiosa que no se interroga ni disierne cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Como Bartimeo, pidamos a Dios que podamos ver con los ojos del corazón cuál es su voluntad para ponerla en práctica. Una feliz semana.